Cinco Profundo Ve muy profundo Podrás recordar o sentir Alguna imagen Alguna escena Lo primero que llegue A tu mente interna está bien Y dime Montse, eso que estás recordando es de día o es de noche Es de día Y dime ¿Alguien en ese lugar está sola? ¿O alguien te acompaña? Está mi papá Está mi papá ¿Y qué te dice Montse? ¿Qué sucede? Está como explicando algo Me está explicando algo Ya no hay un parque Está parado y me está explicando algo Bien ¿Y tú ves de lejos o de cerca? De lejos ¿Cómo? De lejos Bien ¿Y cómo te sientes ahí? Confundida Confundida ¿Cuántos años tienes ahí, Mutzel? Tengo cuatro Tengo cuatro años Y te acercas a él Mamá, estoy muy lejos Mamá ¿Qué está pasando con esa bebé? Es que creo que está discutiendo con mi mamá ¿Está discutiendo con mamá? ¿Y sientes miedo? Sí Deja que salgan esas emociones No las detengas ¿Tú escuchas que discuten? No, es como Se está diciendo ¿Por qué ya no pueden seguir? ¿Por qué ya no pueden seguir? Ajá Ajá Bien ¿Y cómo se siente esa pequeña niña ahí? Yo no quiero que se separen Me gusta verlos juntos Me gusta verlos juntos Ajá O sea, me da Me da seguridad Y me da confianza Ver que están ahí conmigo Sí, así es ¿Y cómo ves a mamá? ¿Fuerte o débil? Muy fuerte Fuerte Bien Congela esa imagen, Monse Congela esa imagen ahí Congela esa imagen Y haz un puente A la vida actual De Monse La mujer independiente La mujer adulta Y dime ¿Qué aprendes de ahí? Que Que hay que ser fuerte Cuando hay una separación Aquí Ahora descongela esa imagen Y dime ¿Cómo ves a mamá? ¿Qué hace? Pues está segura De que De que sí Que es lo mejor Que es lo mejor Bien ¿Alcanzas a escuchar Por qué es lo mejor? ¿Cuál es la causa? Yo Como yo Cuéntame Es lo mejor para mí Ellos están pensando en mí Ajá Mi mamá piensa mucho en mí Ajá ¿Y por qué decides separarse De tu papá Si tú eres tan importante? ¿Qué tiene que ver eso? Cuéntame Para entender mejor Yo veo a mi papá muy maduro ¿Veo a mi papá inmaduro? Como que lo veo Que no sabe qué hacer Ajá Yo lo veo muy Inestable Inseguro Yo veo hasta más chico que ella Lo veo inestable Inseguro Y parece más chico que ella ¿Veo a mi papá? Ajá Ahora Observa desde Arriba Monse Como si fueras Un foco Y dime Esa niña pequeña Que está ahí ¿Es lo mejor Que lo que están Decidiendo Esos dos adultos Tú estás desde arriba Como foco No eres esa niña Tú solamente observas Sí Ajá ¿Y por qué es lo mejor? ¿Qué ves como foco? Porque ya no Tienen la Así son las relaciones Humanas Nos llevamos bien Y a veces no Eso es todo Y a veces necesitamos Separarnos Y tomar medidas Es como Como un par de zapatos Cuando te aprieta mucho ¿Por cuánto tiempo Lo vas a traer puesto? ¿Cierto? Ahora perdonas A papá Por ser tan inmaduro Que no sabe Lo que quiere Bien Entonces Perdónalo Desde el fondo De tu corazón Monse Le quieres perdonar Algo a mamá De esa ocasión ¿Ya está? ¿Ya está? Bien Ahora que has perdonado A papá Su inmadurez A mamá Lo que hayas tenido Que perdonar Quisieras Entregarme Ese sentimiento Cuando tenías Cuatro años Ya pasó mucho tiempo Ya no se necesita ¿Qué nombre Le vamos a poner A ese sentimiento Que hoy vamos a sacar De ahí Miedo Bien Pone ese miedo En mi mano Monse Ya está Ya está Ahora esté consciente De cómo nos estamos llevando ese miedo Cómo lo estamos sacando Lo estamos sacando Lo estamos sacando Lo estamos sacando Fuera Y ahora en ese espacio Que quedó vacío Dime qué vas a poner Seguridad Seguridad Muy bien Confianza Confianza Bienestar Y esperanza Esperanza Maravilloso Muy bien Ahora vamos a otro momento De muy profundo Muy profundo Muy profundo Suéltate De otro momento Que hubiera afectado tu vida Con alguna tristeza Alguna pena Alguna decepción Busca profundo Uno Más profundo Dos Tres Ya estás ahí Y dime Monse ¿Qué estás recordando? ¿Qué estás recordando? ¿Qué estás recordando? Y ahí donde estás ¿Está oscuro O hay algo de luz? Está oscuro Está oscuro Y esa oscuridad ¿Tiene movimiento? ¿O está quieta? Está quieta Está quieta Y dime ¿Tú estás dentro De esa oscuridad O afuera? Dentro Dentro Y observas ¿Desde lejos O desde cerca? Desde cerca Cerca Y dime ¿Esa oscuridad Genera algún sentimiento? ¿Tú estás dentro? ¿Tú estás dentro? Como protección Protección Y dime ¿Hay otros tonos De color O solamente El oscuro? Oye Hay como Un poco de rojo Un poco de rojo Y ese rojo ¿Se mueve O está quieto? Está quieto Bien ¿Quieres preguntarle A ese rojo ¿Qué es O quién es? Recuerda que es energía Y la energía Se presenta De diferentes formas Es como Piel Como piel ¿Crees que tenga Alguna temperatura? Sí Tengo calidad Tengo 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 ¿Como tibia? Uh-huh Bien Y dime Esa piel ¿Qué parte del cuerpo es? Es el vientre El vientre Uh-huh Como que No escucho Mucho Pero escucho Bien Y dime ¿Estás en el vientre de mamá? Sí Uh-huh ¿Te falta mucho por no ser? Sí Bien ¿Y cómo se siente esa pequeña bebé ahí adentro? Tengo mucha incertidumbre Tengo incertidumbre Escuchas que dice mamá O solo sientes Solo siento ¿Qué te pone triste? Uh-huh Bien ¿Qué te pone triste? Es que no sé si voy a nacer 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 Gracias. 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 ¿Te sientes contenta? Sí. Bien. Ahora que ya trajiste todo ese recurso, Monse, vea un momento con César. Tráelo ahí, con todo ese recurso que ya te cubre, que te nutre, que te envuelve, que te protege. Con todo ese recurso, como esa mujer adulta, como esa mujer segura. Ve ahí. Y dime, ¿qué le quieres decir? Lo primero que llegue a tu mente, no lo analices. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien. Ahora congela esa imagen ahí, Monse. Y vea el momento donde está papá hablando con mamá. Ve a ese momento. Y dime, ¿cómo ves a mamá? Segura. Veo a mamá. Veo a mamá segura. Muy bien. Muy bien. Fuerte y decidida. Fuerte y decidida. Tráete ese recurso, Monse. Entonces, ¿cómo ves? Gracias. Y ahora, con ese recurso, ¿qué es ahí donde está César? Y dime, ¿qué le quieres decir? Que ya no importa. ¿Qué ya no importa? Ya no quiero que él me importe. Ya no quiero que él me importe. ¿Quieres regresarle ese dolor que no es tuyo? Sí. Regresaselo entonces. Ponlo en sus manos, todo lo que le corresponde. El dolor, la tristeza, la traición, las mentiras. Todo eso ponlo en sus manos, Monse. Y dime, ¿qué hace él? Las toma. Las toma. Las toma. Eso es de él, no es mío. Así es. Eso es de él, no mío. Yo no, no me corresponde. No me corresponde, así es. Regresale la traición, regresale el miedo, la tristeza, todo lo que es de él, regresalo. Y vuélvete a llenar una vez más de ese vínculo de mamá. Respire ese bienestar, llénate de él hasta los huesos. Toda tu llénate de ese bienestar. Y dime, ¿cómo te sientes ahora? Más ligera. Más ligera. Más ligera, bien. ¿Quieres despedirte de César? ¿Desearle bienestar? Sí, pero quiero decirle algo. Dile lo que tú quieras, porque tienes todo el derecho y la razón. Yo siempre decía lo mejor para él. Díselo a él, él te está escuchando, recuerda que es energía. Él te escucha. Yo nunca quise lastimarte. Yo nunca quise lastimarte. Yo nunca quise lastimarte. Yo tenía todas mis mejores intenciones contigo. Yo quería lo mismo para ti que quiero para mí. Yo fui inocente. Dí lo mejor que tenía. Dí lo mejor que tenía. Con eso me quiero quedar. Que sí lo pude dar. Con eso me quedo. Bien. Pero ya, yo no quiero. Ya no quiero que estés presente en mis pensamientos, ni en mi vida, ni en nada. Ya no quiero que estés presente en mis pensamientos, ni en mi vida, ni en nada. No. Bien. Llénate de esa seguridad, Monse. Cúbrete toda tú. Ese coraje, esa valentía. Y hoy decides también quitarte esos zapatos que te aprietan. Viste lo mejor de ti y con eso te quedas. Esas palabras fueron muy bonitas. Ahora verifica si energéticamente hay algún lazo que los une. Sobre todo la altura del ombligo. Revisa. ¿Todo bien? Sí. Excelente. Ahora te quieres despedir de él deseándole bendiciones. Sí, ojalá. Ojalá seas feliz y te salves a ti mismo. Ojalá seas feliz y te sanes a ti mismo. Y te bendigo de ser lo mejor. Te bendigo y te deseo lo mejor. Gracias por todo. Gracias por todo. Ahora dime qué hace él, Monse. Solo me mira. Solo me mira. Con las manos abiertas de lo que le di. Con las manos abiertas con lo que le di. Ahora te quieres retirar. Sí. Bien. Llénate de ese vínculo amoroso de mamá. Retírate con dignidad, con alegría, sabiendo que hoy termina ese ciclo para dar oportunidad a nuevos ciclos maravillosos llenos de bendición. Un mundo de posibilidades dispuestos para ti. y cuéntame qué está pasando ahí. Pues nada. Quiero siempre seguir así. Quiero siempre seguir así. Porque serás tú. Esa es tu esencia. Lo demás. Es aprendizaje solamente. Ahora, Monse, dime, ¿estás lista para iniciar una nueva etapa en tu vida? Llena de oportunidades. Sí. Bien. Llénate de esa emoción. toda tu cuerpo, tus pies, tu cabeza, toda tu, tus huesos, tu piel. Todo tu cuerpo, lénate de 정도로. Bien. Muy bien. Gracias. ¿Y cómo vas? Me siento flotando. Bien. Excelente. Integra toda esa sensación, esa emoción. Integra la en tu cabeza, en tu corazón. Me quiero dar mucha risa. Pues ríete mucho. Es la alegría lo que está haciendo eso en tu corazón. Permite que se inunde. Que se llene de ella. Y ahora quiero que dibujes una pared. Quiero que observes frente a ti una pared grande, grande, blanca, blanca. ¿Ya estás ahí? Y ahora dime, ¿qué vas a dibujar ahí? ¿Qué vas a crear? Me imagino muchos colpures naranjas. Como luces, naranjas, rosas. ¿Quieres dibujar ahí un nuevo capítulo en tu vida? Sí. Bien. Dibuja una monce feliz, llena de luz, de amor, de bendiciones, de prosperidad. Sí, se la veo. ¿Y cómo se ve? Dime. Muy bien. Muy feliz. Muy feliz. Muy pobre. Excelente. Con buena actitud, inteligente, positiva, valiente. Y platícame. ¿Cómo vas ahí? Bien, si veo todo eso. Si me muestro más feliz, más vivas. Vivas. Más feliz, más vivas. Más sonriente, más relajada. Más sonriente, relajada. Y feliz de hacer lo que me gusta. Maravilloso. Ahora que estás feliz, relajada, sonriente, vivas, haciendo lo que te gusta, trae todo ese recurso para tu presente. Y prepárate porque vamos a regresar con él. Tu corazón lleno, tu cuerpo protegido, en abundancia, en prosperidad, en luz, en amor, en armonía. Porque hoy termina un duelo. Porque hoy termina un ciclo e inicia otro maravilloso. Con oportunidades verdaderamente potenciales. ¿Estás lista para traer todo eso al presente? Sí. Excelente, muy bien. Pon en tu corazón con letras de oro. Positivismo, creatividad, actitud, jovialidad, vida, salud. Nuevas oportunidades. Trae todo eso, monstruos. Y yo voy a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa dormirás muy profundo, profundo. Sintiéndote renovada, feliz. Y conforme vayan pasando los días, te sentirás cada vez más feliz. Cada vez más renovada. Llena de vida. 2. Seguimos regresando. 2. Dueña de tu mente y de tu cuerpo. Te sientes muy tranquila, pero sobre todo feliz. Muy feliz. 4. Seguimos regresando. Cada vez más feliz. Con una actitud bonita. Con una buena cara hacia la vida. Sabiendo que desde hoy todo será diferente. 5. Despierta. ¿Te trajiste todo eso, Monce? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú? Ay, muy rona. Ay, no. Feliz. ¿Cómo te sientes tú? De veras. ¿Sí? Ay, sí. Cuéntame cómo se siente. No sé, siento... Todavía me siento en el cuerpo pesado, pero me siento ligera. ¿Cómo me gusta? ¿Lista para iniciar con esa segunda etapa, padre? Sí. Totalmente. Ya me vi. ¿Ya te viste? Entonces es cierto que hoy cerraste un ciclo. Sí. Ya. Ya. ¿Ya? Ya lo siento. ¿Cómo es eso? Ay, cuéntame. ¿Cómo se siente? Pues ya no pesa. Ya no... Realmente se siente literalmente eso en cierre. Se corta. Se corta. Se... No se corta, se sella. Se sella, ¿no? Se sella. Porque no hay nada que cortar, simplemente llega a donde termina y solamente se sella para que no continúe. Y seguimos con otra cosa en nuestra vida, llena de posibilidades, de bendiciones. Qué bonito, ¿no? Sí, es como realmente estar mirando aquí y saber que atrás ya quedó, pero ni siquiera quieres voltear a ver, porque ya fue. Ay, eso es bonito, ¿no? Sí, eso es como que realmente es tanta la energía que te mantiene aquí, por lo que viene, que lo de atrás, sabes que ahí está, pero no pesa y no quieres voltear. Es como si ahorita estuviera allá, pero no quiero dejar de verte. Ay, eso está bien, me encanta. ¿Estás lista? Sí, me siento lista. Desde hoy todo será diferente para bienestar, todo para bienestar, ¿sí? Sí, no quiero despertar nunca. O sea, no quiero despertar nunca de esto que ya sé, o sea, nunca lo quiero olvidar. Exacto. Hay que recordar siempre lo importante que eres, que todos esos recursos, todas las personas los tenemos, pero como no sabemos ir por ellos, estamos en el presente llorando, sufriendo, sintiéndonos bien mal, bien tristes, sin saber, porque no, no, no hay forma, pues. Y cuando las personas se dan esta oportunidad de traer sus propios recursos y utilizarlos, ay, no, bueno, no queremos volver atrás. Es que es eso, o sea, siento que hay algo que me está jalando, pero no es algo que yo se lo estoy dando a alguien más, sino que siento que yo misma me estoy jalando, ¿sabes? Tú solita te estás jalando para salir. Exacto, o sea, es como si tuviera muchos hilos delante de mí y que alguien me estuviera así impulsando, pero sé que también esa fuerza proviene de mí. Qué maravilloso, ¿no te gusta eso? Claro. ¡Wow! Poniéndolo ya en como en hechos más explícitos, ¿no? Más ilustrativos, así de siempre. O sea, como millones de hilos de colores saliendo de mí y así empujándome, ¿no?, para no volverme a caer. Para no volverme a caer. Esos son los recursos que todo mundo tiene. Sí. Todo mundo. Sí. Pero cuando estamos sumidos en la tristeza, en la depresión, que nos duele el corazón, nos duele las uñas, nos duele el pelo, nos duele todo, bueno, pues no hay forma de ir por esos recursos, por eso necesitamos ayuda, ¿no? Pero qué increíble que uno tenga este poder. Digo, solamente hay personas como tú, maravillosas, que nos guían y nos hacen encontrarlo, pero es que todo está dentro de nosotros. Por supuesto, por supuesto. Nosotros lo único que hacemos es facilitar un poco, pero eso es todo. Realmente el recurso es del paciente. El terapeuta ayuda un poco con el ambiente, con las palabras, con la dirección, pero realmente todo el recurso lo tiene el paciente y eso es padrisísimo. Sí, de verdad. ¿Verdad que sí? Muchas gracias, Eri. Ah, de nada, con todo mi cariño. Gracias. ¿Quisieras tú compartir esta experiencia? Creo que a muchas chicas les ayudaría. Totalmente. ¿Qué les quisieras decir? Que se sanen y que no traten de tapar una cosa con otra, sino que enfrenten lo que sienten. Yo creo que eso es lo mejor. Da miedo, da mucho miedo enfrentarse a lo que duele, pero creo que vale mucho la pena el resultado de encontrarse a sí misma y transformarse y recrearse con todo lo que una tiene adentro porque no sabe, o sea, no terminas de descubrirte. Es, yo creo que todos deberían de ser. ¿Verdad que sí? Sí, yo creo que seríamos personas más sanas emocionalmente, físicamente, mentalmente. Más sanas. Y podríamos ser más sanas con nuestras relaciones, ¿no? Y ahora que te das cuenta que todo ese recurso es tuyo, que estaba allí, que lo has traído al presente, ¿cómo ves a César? ¿Cómo lo conceptualizas ahora desde aquí? No, pues, yo creo que nunca voy a dejar de sentir lo que sentí por él, ¿no? Y ahora con más razón porque me ha enseñado bastante. Realmente fue una lección muy, muy enriquecedora para mí. Pero ya no hay dolor. No, yo creo que ya es como un gracias. Gracias por lo que me enseñaste. Gracias por lo que me enseñaste y también porque me dolió, pero fui más valiente en aceptar ese dolor, ¿no? Traerlo conmigo, enfrentarlo y transformarlo. Porque tú sigues en ese crecimiento. Sí. Y él seguramente ahora va a traicionar a alguien más, ¿no? Claro, pues ya sea su problema. Eso ya es su trabajo, ¿no? Eso es su trabajo interior. Ojalá que lo resuelvan. Porque el beneficio, pues, es nada más individual. Claro. ¿Verdad? Bueno. ¿Qué fecha es hoy, Montse? 25 de octubre del 2014. ¿Y de dónde vienes? De Monterrey, Nuevo León. Eso. Eso.